el distribuidor vial gonzalitos es uno de los más intimidantes de cruzar en la ciudad de monterrey mucha gente que nos visita aquí a monterrey es foránea de paso o incluso gente de aquí mismo de monterrey no se atreve a pasar mucho por este complejo de distribuidor vial porque le intimida el ver demasiados carriles y demasiadas desviaciones en realidad no es tan complicado es solamente cuestión de poder entender cómo funciona este distribuidor vial si nosotros nos atenemos a las indicaciones de las señalizaciones y todo ello en realidad no es nada difícil pero bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es enseñarte cómo cruzar este distribuidor vial que a mucha gente le intimida y que en broma dice entre por un lado y salí hasta saltillo esperamos que eso no te suceda y precisamente ese es el fin de este vídeo así que empezamos el distrito vial gonzalitos está ubicado en la ciudad de monterrey en la intersección de la avenida gonzalitos de la propia ciudad de monterrey con la avenida constitución y la avenida morones prieto este distribuidor conecta a san pedro garza garcía con monterrey a través de la avenida gonzalitos y dirige hacia el norte de la zona metropolitana y lógicamente también conecta a monterrey con el sur es decir con san pedro garza garcía este circuito vial también nos permite ir hacia el oriente es decir hacia la izquierda de la pantalla donde llegaremos al centro de monterrey al sur de monterrey y también a la salida al oriente y por ende también al poniente nos conecta hacia donde es el poniente de monterrey y santa catarina y aunque pareciera muy complicado transitar por este distribuidor vial la realidad es que solamente sabiendo dónde es hacia dónde nos dirigimos y haciendo caso de los señalamientos será muy fácil y a continuación lo vamos a ver dando algunos ejemplos transitando en el auto directamente y se los vamos a mostrar y bueno miren estamos aquí iniciando este vídeo para mostrarles cómo transitar por lo que es la bueno el distribuidor vial gonzalitos estamos aquí en la avenida constitución en dirección del oriente hacia el poniente y básicamente no es difícil créanme más es lo que se indimita la gente que lo que representa pues la facilidad de hacerlo ante todo lo que tiene que saber es hacia dónde van si ustedes van hacia el norte y vienen en el oriente a poniente bueno si ustedes van a tomar gonzalitos bueno y hay dos divisiones de una que va hacia gonzalitos lateral y otra a gonzalitos carriles centrales dependiendo si ustedes van a estar precisamente por el área lateral que el área lateral inmediata bueno van a tomar por lógica ese carril es importante que le hagan caso a los anuncios porque miren en muchas ciudades los anuncios de color verde nos indican que carril tomar para ir hacia una dirección sin embargo no necesariamente lo lleva a otro lado el no tomar o el si tomar el carril en otras ciudades en ciudades más grandes por ejemplo como guadalajara como la ciudad de méxico aquí como monterrey si es importante seguir los señalamientos de los anuncios verdes porque porque verdaderamente los lleva a otro lado a otra parte de donde ustedes están plenando ir por eso es importante y como recomendación cuando vengan aquí a monterrey es que si le hagan caso a los señalamientos verdes o de color blanco en algunos casos son de color azul porque si no se van a ir hacia otro lado entonces ahorita estamos a punto de llegar al distribuidor vial de gonzalitos y se van a dar cuenta como si ustedes quieren ir hacia santa catarina si ustedes se quieren dirigir hacia santa catarina tienen que tomar lo que es la dirección que dice san jerónimo si ustedes quieren ir hacia gonzalitos que es hacia mi derecha así como vamos ahorita es el norte de la ciudad bueno ya van a elegir si quieren los carriles centrales o los carriles laterales entonces es sencillo realmente es más lo intimidante que a veces uno mismo se hace la idea y yo he visto varios comentarios en varios vídeos donde dicen salí entré esperando ir a monterrey y salí hasta saltillo claro es jugando obviamente pero vean ahí aquí podemos ver los carriles como están señalizados en la parte de arriba gonzalitos san jerónimo gonzalitos laterales y hay otros carriles que dice antonio de la rodriguez pero eso ya es lo que nos lleva hacia esa avenida aquí simple y sencillamente yo ahorita por ejemplo voy hacia la dirección de que me lleva a santa catarina o el poniente de montarrey bueno voy a tomar san jerónimo nada más san jerónimo entonces aquí el anuncio me dice sabes que es en la izquierda bueno tomo esta noten ustedes como a la derecha que es el carril que va hacia gonzalitos ese siempre está muy congestionado hoy es sábado de alguna manera está un poquito más ágil el tráfico pero si yo tomo en forma errónea yo estaría ahorita aquí esperando avanzar y me llevaría hacia el lugar incorrecto la derecha que sería gonzalitos lateral o gonzalitos carriles centrales y todavía vean como hay un anuncio más gonzalitos norte carril central los gritos norte lateral y san jerónimo que es hacia donde yo voy en este caso para poderles mostrar el ejemplo y van todo lo que está de vueltas y de carriles es en la parte de arriba que se ve como les digo muy intimidante pero en realidad sabiendo tomar el carril es fácil el recorrido ahorita vamos a seguir en dirección opuesta de el poniente hacia el oriente y bueno aquí está otro ejemplo ahorita vamos a hacer dos ejemplos uno hacia gómez morín y para dónde está hacia gonzalitos vamos a poner dos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta aquí simplemente tomó gonzalitos y cuidando pues obviamente estar en medio del carril para no chocar con la parte del medio que es el divisor tenemos la torre obispado y ahí si ustedes ven hay un carril que dice constitución eso me llevaría a constitución pero yo elijo el que me decía gonzalitos ustedes pueden ver que se ve muy elaborado todo este circuito y si lo está pero la ventaja es de que simple y sencillamente tienen que elegir el carril y transitar por él aquí nos da la vuelta y vean que ahí dice porque hay hidalgo y avenida gonzalitos y aquí la precaución normal y ya nos integramos a lo que es el carril lateral de gonzalitos ahora vamos a hacer un ejemplo donde nos podemos ir a otro carril ahora vamos a regresar a san jerónimo es ese punto y después ya vamos a hacer lo que es la el ejemplo hacia el gómez morín es decir hacia san pedro garza garcía entonces vamos hacia allá y bueno cuando vamos en dirección del poniente hacia el oriente nos encontramos con que estamos en la avenida san jerónimo y en la avenida san jerónimo bueno hay que hacer lo mismo simple y sencillamente hay que saber a dónde nos dirigimos y con base a ello vamos a tomar la salida como yo les decía hace un momento es importante fijarse en los anuncios verdes que son los indicadores porque dependiendo de dónde vayamos vamos a ver y a tomar ese carril y vemos que es un amor bueno gonzalitos morón experto y gómez morín entonces ya cuando vamos a pasar bueno pues dos elegimos en qué carril deseamos y en este caso vamos a ir por morón experto pero si queremos ir a gómez morín vamos a darle a la derecha que es hacia san pedro y en caso de que deseen ir a gonzalitos nos vamos a dirigir hacia lo que es el norte de monterrey en este caso estamos tomando aquí hacia lo que es morón experto que es la avenida paralela a la avenida constitución solamente que en sentido de poniente poniente a oriente y si ustedes se dan cuenta ya venimos aquí tenemos más cuidado a la hora de poder incorporarnos y simple y sencillamente el mismo carril nos va a llevar hacia lo que es el oriente y podemos ver claramente como solito nos lleva sin ningún peligro y desde aquí ya podemos ver a que estamos en la avenida morones prieto y podemos ver aquí la fabulosa torre rice y que es un lado perdón la torre obispado y a su lado se va a construir la torre rice y bueno pues ahora nos vamos aquí a el sur es decir hacia san pedro estamos aquí en la avenida de gonzalitos y vamos en dirección del norte hacia el sur y aquí es uno de los puntos donde también tienen que tener mucho cuidado para poder tomar el carril que van a elegir en este caso nosotros vamos a tomar gómez morín porque gómez morín nos va a llevar hacia san pedro si tomamos morones prieto nos va a llevar hacia el poniente que es hacia perdón hacia el oriente que es hacia monterrey aquí sí es importante como ya lo dije al principio que se sitúen en el carril porque de lo contrario ya no van a poderse incorporar vean ahí como dice gómez morín hacia lo que es san perro garcía morones prieto hacia el oriente de monterrey y san jerónimo que es hacia el poniente simplemente tomen el carril con cuidado tomando aquí las previsiones pero se pueden dar cuenta que es más intimidante verlo cuando uno va pues se va a incorporar proyectando ahí aquí en el lugar pues simplemente se toma el carril correspondiente y ya sin ningún problema porque aquí vamos hacia san pedro garcía y ahorita les voy a mostrar cuando ya vengan de regreso y ya para poder terminar el vídeo en realidad créanme que no es complicado siempre y sencillamente la clave está en saber qué carril van a tomar porque para ello es a saber cuál es el que lo lleva a determinado lugar que es el problema que se tiene que unas personas van hacia un rumbo pero no saben cuál es la avenida que los lleva hacia ese lugar es simple y sencillamente saber qué carril los va a llevar hacia el lugar que ustedes están eligiendo y cuando venimos ya de san pedro garza garcía si ustedes se pueden dar cuenta también los indicadores nos dicen vida gonzalitos morones prieto entonces simple y sencillamente hay que seguirlos ahorita lo que vamos a hacer es que venimos de san pedro garza garcía y vamos a ir hacia el punto que nos dirigimos en este caso vamos a ir hacia gonzalitos y se pueden dar cuenta se van a dar cuenta que lleguemos al distribuidor vial que es simple y sencillamente ver hacia dónde queremos ir y tomar en consecuencia ese camino ese carril yo les aconsejo que si de repente vienen y no saben dónde tomarlo bueno se vayan en medio para que después les de oportunidad de poderse cambiar aquí vemos bien gonzalitos y forzosamente vamos a tomar el distribuidor vial entonces si ustedes se dirigen hacia el oriente de monterrey pues toman morones prieto si se quieren dirigir hacia santa catarina pues toman hacia la izquierda y gonzalitos es hacia el norte de el área metropolitana bien ahí vemos que dice gonzalitos con el espíritu nos va a dirigir hacia lo que es santa catarina pero en sentido de oriente poniente es decir hacia la izquierda bien aquí es donde podemos tomar nos vamos fijando y simplemente tomamos la que nos indique si queríamos ir a santa catarina tomamos la de la izquierda aquí en este caso yo lo que hago es que voy a ir hacia el norte y lo que parece muy intimidante desde arriba pues vean que solamente es de saber en san jerónimo gonzalitos gonzalitos lateral si nosotros queremos irnos hacia gonzalitos en el área de los carriles centrales tomamos este que estamos tomando de san jerónimo vean es a la derecha que nos lleva también al área poniente de monterrey aquí estamos atravesando y bueno como se pueden dar cuenta ya en la práctica es simple y sencillamente saber hacia dónde se dirigen para tomar ese carril sabiéndolo no hay problema y yo le recomiendo que no vayan en absoluto a una alta velocidad cuando no hay tráfico porque eso es lo que descontrola y sobre todo no tratar de recuperar un carril cuando ya ven que tomaron el equivocado es mejor retornarse en algún punto en adelante que ocasionar un accidente porque la división a veces es un muro o es una división que puede causar un accidente y aquí bueno ya salimos del distribuidor vial de gonzalitos y estamos en la avenida precisamente gonzalitos que nos lleva hacia el norte de el área metropolitana donde hay pues innumerables colonias zonas el acceso a lo que es la avenida paso de los leones la avenida lincoln la avenida también ruiz cortines la avenida madero todo eso nos lleva aquí ahí también a diversos centros comerciales lo que es galerías monterrey también más al norte nos vamos hacia lo que es san nicolás y bueno ya salimos de aquí y espero que les haya servido mucho este vídeo para que tengan menos miedo para poder transitar por este distribuidor vial gonzalitos y bueno con esto nos despedimos esperamos que este vídeo haya sido útil para ustedes como yo lo mencioné ahorita es mucho más sencillo de lo que parece y bueno los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de youtube y nuestra página de facebook también donde subimos vídeos totalmente diferentes y en otro formato síguenos también en tiktok y en instagram entonces estamos como disfruta mucho rey muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y